Han pasado cerca de cinco días desde que un incendio destruyó la casa que había sido el esfuerzo de toda la vida y ahora están tratando de volver a ponerse de pie, agradeciendo que nadie de su familia murió en siniestro, algo que no ocurrió solo por cosa de segundos. En estos momentos no sabemos qué fue lo que ocurrió, el fuego, porque nosotros le llamamos la culpa a la bombona de gas. No tenemos otra explicación porque adentro no había nadie, no había embraceros, no había nada. No, nosotros íbamos hacia Tarca a comprar el pedido del mes. Y ahí cuando Carabineros los llamó, que me vinieron, porque él estaba con las chiquillas aquí Carabineros, y yo le pregunto, ¿pero qué pasó con las niñas? Y él me dice, no, véngase porque aquí le voy a decirle. Pero yo le dije, dígame qué pasó. Y ahí me dice, ¿sabe qué? Su casa se le quemó completamente todo a puertas cerradas. Y no solo sus enseres se quemaron, sino que unos pequeños ahorros logrados con grandes esfuerzos para lo que sería el gran paso de sus vidas, un terreno propio. Todo se perdió en este incendio, el que se presume se produjo por un escape de gas. Pero ahora hay que empezar de nuevo. Y ayer la Muni los instaló a una media agüita, y ahí a noche dormimos en la media agüita. Pero todos los días del viernes hemos estado durmiendo en una carpa hasta noche. Homo, ollas, sartenes y alimentos. Alimentos para las gallinas, para los perros, que no los quedó nada. Está todo quemado. Eso sería lo que realmente necesitamos. ¿Ropa para ustedes? No ha llegado harta ayudita, pero igual, igual no está de mala la ayuda de ropa. Pero lo más que me urge es, como le digo, de homo para lavar la ropa. Porque yo no me voy a mover para ni un lado en este momento. Se trata de una familia modesta, en la que el jefe de hogar se dedica a hacer carbón para lograr el sustento diario, en lo que era su única entrada económica. Pues eso también se lo llevó el fuego. Sí, no tengo que ir a trabajar. Porque la herramienta mía para trabajar era en la motosierra. Y con eso yo... Hacía carbón, porque con eso yo cortaba leña, mi hijo me ayudaba. Entonces... Chile, puedo decir más, si quiere, abrazo cruzado. Quiere con lo puro puesto nomás y nada más. Llanto de impotencia de este hombre curtido en el trabajo duro. Que hoy no sabe cómo saldrá adelante a lo que se sumaron largos días hasta que llegó este mediagua. Previo a lo cual toda la familia solo pudo refugiarse en una carpa y un cobertizo hecho con latas calcinadas. ¿Cómo pararse de nuevo? Pues eso yo... Pues también me gustaría decir, no sé, pues si hay alguna persona que me pudiera ayudar. O una motosierra, en último caso. No pido una nueva, yo una que me sirva para seguir trabajando, para seguir adelante. Pues si uno quiere, va a ser más, si uno quiere sacar unos chases a morir y uno quiere decir, la vida continúa y nada más. Pues sí, yo no pido más que algo que me pueda... Una motosierra que esté buena en condiciones, pues yo pueda seguir trabajando y nada más. Hoy no tienen nada, ni siquiera alimento para sus animales. Y lo que es peor, sin recursos para pagar un veterinario para que atienda a una perrita que sufrió quemaduras graves en el incendio. Un drama humano que de a poco empieza a solucionarse, pero que aún requiere de mucha solidaridad.